Buenos días, señor Sánchez. Le atiende Laura. ¿En qué puedo ayudarle? No me funciona la luz ni el agua caliente. Debería usted acudir a su compañía para actualizarse. ¿Y si no qué? ¿Me quedo sin luz? ¿Sin cocina? ¿Sin agua caliente? Según el decreto ley aprobado... No me venga con decretos. Según el decreto ley... ...me gustaría tocar un instrumento museo. No vendemos sueños, los hacemos realidad. Con Renew te encontrarás la motivación y entusiasmo que les falta. Impresionado. No es lo que esperaba. ¿Alguna razón en especial? No serán muchos cambios de golpe. Confía en nosotros. Y es hora de convertirse en la persona que siempre sueño ser. Como querría ser. No. 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 No.